Buenas tardes a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. Agradecerle siempre su fiel sintonía por estar con nosotros. Como vos lo adelantabas, estamos a pocos días ya de llegar a lo que es el 18 de abril y el 19 de abril, dos días fuertes donde iniciaron las protestas antigubernamentales en nuestro país. Y para conmemorar esa fecha, es que la Unidad Nacional Azul y Blanco planea una serie de actividades descentralizadas, le llaman ellos en este caso, para recordar esa fiesta cívica que sucedió en ese momento cuando la gente salió a reclamar por demandas sociales, por demandas que les parecían injustas, sobre todo en el tema del aumento de las protestas, sobre todo por el tema de lo que fue el INSS. De manera que ellos afirmaban que este año esa conmemoración tiene que ser distinta y puede hacerlo la población, lo puede hacer de la forma que lo considere mejor, correcta. Ya sea quedándose en casa, conmemorando en este caso a todos los presos políticos, conmemorando toda la situación que se vive, o ya sea ejecutando en este caso algún tipo de piquete express rápido y sobre todo que no se arriegue, que no se arriegue la vida, que no se arriegue el bienestar de la persona y que no se arriegue tampoco el bienestar de salud, porque también vivimos en este caso una crisis sanitaria por el tema de la COVID-19. Pero veamos entonces cuáles eran las recomendaciones que brindaba la Unidad Nacional Azul y Blanco para conmemorar en este caso tres años de las protestas antigubernamentales. ...tiene, pero abril, como he dicho anteriormente, mes para ratificar compromisos, es un mes también para redoblar la lucha. La Unidad Nacional está haciendo una invitación a dos días de duelo nacional. Ustedes pueden ver la bandera nacional a media hasta invitar a que cada nicaragüense, en cada municipio del país, en cada barrio y en cada comarca, haciendo uso de sus propias expresiones locales de resistencia ciudadana no violenta, haciendo uso de sus propios mecanismos de expresión, se sumen a este duelo nacional. Nicaragua naturalmente está de luto, no vamos a olvidar absolutamente ninguno de esos crímenes de lesa humanidad. Lo que estamos haciendo desde la Unidad Nacional es precisamente que no es necesario estandarizar. Todos y cada uno tenemos nuestra propia forma de protestar. Para algunos será más factible sumarse a quedarse en su casa. Nosotros estamos llamando también a guardar y expresar estos dos días de luto de la manera en que nosotros creamos que es más idónea para nosotros. Si usted quiere hacer un altar para las víctimas en su casa, hágalo, súbalo a las redes, utilice el hashtag YoNoOlvidoAbril. Nosotros también tenemos un compromiso como Unidad Nacional de sumarnos a todas y cada una de las actividades que están siendo promovidas por las madres de víctimas, las madres y familiares de presos políticos. Bueno, esas eran las recomendaciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco para que cada poblador nicaragüense que así lo desee pueda conmemorar estos tres años de crisis sociopolítica. Sin embargo, también la Unidad Nacional Azul y Blanco se afirmaba que es necesario pensar ya en que no se vuelvan a repetir estas situaciones, que no se vuelva a tener que protestar en contra de lo que ellos consideran, en este caso, decisiones injustas o como las consideraron hace tres años y que actualmente muchas de esas demandas, si no es que todas, aún se siguen manteniendo. Por ello, ellos también emitían el día de hoy una renovación de compromisos, en este caso, con las víctimas. Decían ellos, ya sean los presos políticos, ya sean los familiares de personas que fallecieron en todos los enfrentamientos, ya sean de un lado o de otro. Y ellos afirmaban que es necesario que un nuevo gobierno se comprometa a firmar y ratificar el Estatuto de Roma. Esto para adherirse a un sistema mundial de derechos humanos, por supuesto, un mecanismo que debe ser despartidizado, como es el Poder Judicial, y la conformación de una nueva Comisión de la Verdad que investigue cada uno de los hechos que sucedieron precisamente a raíz de la crisis sociopolítica. Pero veamos ellos, afirmaban también que van a promover este compromiso con los demás movimientos sociales, van a enviar este compromiso tratando de hacer, en este caso, un mismo, un mecanismo con todos, un mecanismo de unificación, que todos propongan realmente el mismo mecanismo para buscar la justicia transicional con un nuevo gobierno, en este caso, si es que se logra en este año 2021. Veamos entonces qué era lo que expresaba la Unidad Nacional Azul y Blanco con respecto a este mecanismo. Desde el Poder Judicial se crea un mecanismo de protección a los derechos humanos que sea independiente y eficaz. Tres, que se crea una Comisión de la Verdad con una base legal exhaustiva y amplia, basada en el enfoque de universalidad de los derechos humanos. Cuatro, que las víctimas del régimen sean indemnizadas por el Estado, que tiene la responsabilidad moral y material de reparar los daños perpetrados por los operadores del régimen de Ortega. Cinco, que se requiere de una Fiscalía Especial e Independiente, la cual debe recibir el mandato de iniciar un proceso judicial contra quienes perpetraron actos delictivos y crímenes de lesa humanidad en contra de este pueblo. Seis, que la Ley de Amnistía, Ley 996, sea derogada junto con la Ley Integral de Atención a las Víctimas, Ley 996.